No jugaré cangrecosquillas con ustedes. Ah, ¿por qué no? Detesto las cangrecosquillas. ¿Por qué? Ustedes son cangrecosquillas. Pero eso es lo divertido. Para ustedes tal vez, no para mí. Ok, Bingo. Esto va a requerir hacer algo muy serio. Sí, serio. Vamos a colocar las orejas hacia atrás. Y voy a necesitar ver lágrimas. Muy bien. Y sostén estos. Ok, hagámoslo. ¿Qué quieren? ¿Por qué nunca juegas con nosotras? ¿Qué? Siempre estás trabajando. No siempre trabajo. Es como si tú no nos amaras. Están bromeando, ¿cierto? ¿Cómo puedes no amar a tus propias hijas? Ay, no puede ser. Está bien. ¡Hurra! Eso fue impresionante. Este episodio de Bluey se titula cangrecosquillas. ¡Ah! ¡Qué maravilloso día en la playa! Un poco solitario, por supuesto, pero maravilloso. Sería mejor si tuviera un amor verdadero con quien compartirlo. Tal vez algún día la encuentre. Ah, bueno. Ahora es el momento de regresar a mi casa vacía. Solo me daré la vuelta y tomaré mi toalla. ¡Ay! ¡Ay! Solo sacudiré la arena. Ahora, a casa. ¡Voy! ¿Dónde andas, mi amor? Ven aquí por mí. Ah, hogar. Dulce y solitario hogar. Ah, bueno. Hora de la siesta. Tal vez sueñe con encontrar a mi amor verdadero. Cosquillas, 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 cosquillas. ¡Cosquillas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Debí soñar que me hicieron cosquillas.